Hola amigos y amigas, venimos aquí a grabar a World Trade Center en la Ciudad de México Expo Manualidades y Navidad que empieza el día de hoy y estará miércoles, jueves, viernes y sábado del 5 al 8 de octubre. Vamos a ir por el gafete de prensa para poder grabar. Aquí ya la fila para comprar los boletos a Expo Manualidades y Navidad. ¿Y qué les parece si entramos? El recinto es muy seguro, pues vamos a entrar, es la sala malla y aquí vamos a empezar a grabar. ¿Qué les parece? Sí, ya aquí tenemos la entrada. Ahora sí, ya aquí están entrando las cajas, las taquillas, para que podamos entrar. ¿Qué les parece si aquí entramos? Aquí están dando el pase, miren, ya se están formando las personas. Seguimos usando el cubrebocas, como ustedes pueden ver. Ahora sí que es un recinto muy, muy, muy seguro. Hay permisos del gobierno de la Ciudad de México de protección civil, hay personal. ¿Y qué les parece si pasamos? A ver si me dejan pasar por acá. Hola. Ay, ¿me puedo pasar? Soy de prensa, estoy grabando. Muchas gracias. Hasta luego. Miren, como ustedes pueden ver, ya, ahora sí que ya nos dejaron pasar. Aquí vemos que es una droguería. A ver, vamos a ver por aquí, pinceles Rex. Como ustedes pueden ver, ya empieza a llegar la gente y los invitamos a que vengan. La entrada está en 100 pesos y aquí están pinceles Rex. Ahora sí que el arte de la pintura. Vamos a ver. Ahora sí que pinceles finos y pinceles de un grosor más. O sea, de todos los grosores. Vamos a ver qué más hay por acá. Aquí hay algo de me parece que es manta por pintura en manta. Vamos a ver aquí qué es. Yesarte, figuras de yeso. A ver, vamos a ver el stand. Es el mil cuatro. Ya empieza a ver gente. Lo mismo me pasó. Es que vamos a ver por aquí Mami Costurera, que también colabora con Tradex. Vamos a ver aquí el stand de Mami Costurera. A ver qué están. Es el de Mami Costurera. Es el mil cinco. Sí, este, muchas gracias. Pues también ella colabora aquí con Tradex. Vamos a ver qué tienen. Porque hay gente. Ahora sí que nada más estamos grabando los stands porque ya empieza a ver gente. Vamos a ver aquí Yesarte, ya lo vimos. Hola, vamos a saludar por acá a los expositores porque andan un poco ocupados. Y vamos a ver aquí. Bebé. Ribón. Ahora sí que los bebés que parecen reales. Pero a ver, primer día en la expo, los bebés. Ahora sí que parecen reales. Como ustedes pueden ver. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí. ¿Qué números están? Porque lo veo aquí que... El mil seis. Mil seis, aquí. Invítanos. ¿Hasta cuándo vamos a estar? Hasta el día sábado. Del cinco al ocho. Parecen reales tus bebés. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir grabando por aquí. Manualidades, click. Productos alfa. Este es el stand número mil ocho. No podemos grabar todos porque sí son muchos. De hecho, yo ahorita nada más colaboro con Tradex y colaboro con el stand de Me Encanta Tejer. Vamos a continuar por este lado. Vamos a ver qué hay. Por aquí. Aquí hay stands. Hay mesas también, me parece. Hola, ¿cómo estás? Aquí se llama Mundo de Titi. ¿Qué es lo que ustedes promueven? Hola, muy buenos días. Buenos días. Tenemos suarjes, botones y herrajes. Botones y herrajes. Muchas gracias. Vamos a continuar grabando por acá. A ver qué hay. Vamos a ver. ¿Y un es Beauty? Estoy grabando, chica. Hola, hola. Hola, hola. ¿Conocer? Bueno, este... Tejido. Sí, sí, sí. Mi canal es de tejido. ¿De qué se trata tu stand, amiguita? ¿Y qué número es? Invítanos ¿Qué número de stand somos, Eli? Ay, no sé A ver, ahorita van a ver qué número de stand Porque los queremos invitar Porque ese es 1014 Que vengan a conocer al stand 1013 Tenemos todo para el cuidado del cabello Para que andemos bien guapas Vengan, les vamos a regalar el peinado Para que nos den la oportunidad De que conozcan nuestra línea de tratamientos Y de productos para el cuidado del cabello Bueno, muchas gracias Y vamos a continuar grabando por aquí Aquí, Pedrería Shinestown Es el local 1014 Wow, tiene mucha gente Pero vamos a seguir aquí ¿Qué más hay? Bueno ¿Qué les parece? Si nos vamos aquí al fondo Vamos a seguir aquí grabando Hay muchos lugares todavía Que se están Ahora sí que acomodando Pero ya también están aquí Si hay un poco de gente Sigue llegando Aquí dice Aquí dice Paco Cabuto Arte en lámina Están Número 1021 Y vamos a ver por aquí Me parece que A ver Que stand es Vamos a ver Aquí es el 924 Ahora sí que hay huipiles Hay ruanas Hay Hay jorongos En este stand Pues vamos a ver Más stands Porque pues ya empieza a ver gente Y sigue llegando Ahorita que vimos Aquí vemos Aquí vemos Algo de Talavera Vamos a ver un poquito De lo que es la Talavera Stand 922 Como les dije Vamos a hacer un pequeño recorrido Porque Son muchos stands Los que hay Aquí es Beth Bisutería Stand 921 Aquí hay La Telier Del Loreto También Por aquí A ver Vamos a seguir grabando Más para acá El Craft Y Lando También Está por aquí Aquí ya Ya huele a Navidad Miren Aquí ya hay Un stand De Navidad Ahora sí que Aquí es Sinergia De Cholula Ay Vamos a pasar Aquí Con nuestras Amigas De Sinergia Que Sabes Una de las Chicas Me dice Arriba Cholula En Mayo Quien fue Quien fue la que dijo Arriba Cholula En Mayo No vino la chica Verdad Ahora no ando por acá Ya extrañaba El grito Como están Chicas Bien Pues aquí Pues aquí Nuevamente Colaborando Contra Exhibiendo Los hilados Que tienen Verdad Los hilados Textiles Este Y son teñidos De manera natural ¿Qué estás haciendo? A ver Yo quiero ver Voy a hacer un Pus Voy a hacer Felting Ah Estás haciendo Felting También das talleres Aquí de Felting O sea Ya vendes el kit Para hacerlo Te traen los colores ¿Y qué precio tiene? Varía ¿Verdad? No 170 ¿170? ¿Cómo? ¿170 el kit? El puro kit Y 260 Con clase Y ya se lo llevan Terminado Terminado Y les alcanza Para hacer otra Pues Muchas gracias Y por aquí andamos Es el Están Número 815 Sinergia Cholula Ciudad de México Ah Claro que sí Si hay porra Pues Muchas gracias Vamos a seguir Grabando por acá Hasta luego Chicas Hasta luego Aquí hay Este stand Se llama Yelmiel Es Número 718 18 Todo lo que tiene que ver Con miel Pan Vemos Conservas Y qué les parece Si nos damos una vueltecita Más Para acá Aquí vamos a Seguir viendo Este Este es el stand 714 Se llama Saira Saira Ragazza Ragazza Saira Ragazza ¿Verdad amiguito? Y a ver Dime Qué es lo que vendes En tu stand Aquí tenemos Mucho maquillaje Tenemos A ver Volteate por acá Porque si no No oímos Tenemos Delineadores Delineadores Fijadores de maquillaje Polvos O sea que Hay varios productos Muchas gracias Vamos a ver Quién más Ahorita vamos a ir a Buscar a mi amiga Berenice Martínez Que debe de andar Por aquí En el stand 500 1 Pues ya como vieron Hay muchas cosas Aquí hay Es Milena Arte Y manualidades Están 614 Miren Si ustedes también Se vienen Sin comer Igual que yo Bueno yo desayuné Pues aquí nos venimos A tomar un Un snacks ¿Verdad? Pues vamos a seguir Miren Diseño Diseñópolis 719 Este es el stand De Diseñópolis Tiene varias cosas Vamos a ver Que aquí ya están Desayunando Provecho chicas Por aquí ya las chicas Están desayunando Como les dije Este Aquí están nuestros amigos Del comité organizador Vamos a Hacerles una visitadita A Nuestros amigos Del comité organizador De Tradex Andamos por aquí Grabando Hola chicos ¿Cómo están? Aquí saludamos Al comité organizador De Tradex Hola Pues ya Ya añitos Este Colaborando con ustedes Pues los felicito Por el gran trabajo Que hacen Vamos a continuar Hasta luego Miren por aquí Como les dije Si se les antoja Un snack Por aquí Este Un antojito Para Continuar Viendo Este Todo lo Novedoso Que hay ¿Verdad? Vamos a Ver Que más Hay Aquí un dulce sueño Aquí está Gemac También Nubelosa A ver Vamos a ver Ese están Número 619 Como les digo Todavía andan Acomodando aquí Los chicos Este Es el stand De Nubelosa Que ya también Este Están En el taller Este Están 619 Gracias ¿Y qué es Lo que das Amiguita? Hola Nosotros Trabajamos El felting Felting Y el troseco Que es con lana Y con una aguja Para filtrar ¿Qué tipo de lana? A ver Dime Es lana Cargada Es de Nacional Nosotros trabajamos Con lana nacional De productores Del Estado de México O sea La lana del borreguito La lana del borreguito Que nos comemos En barbacoa Y la lana Exactamente La lana Se limpia Se cimo Y ya Podemos hacer Figuritas Como estas Ay Ya aquí Ya están trabajando Las chicas ¿Qué estás haciendo Amiguita? Hola ¿Cómo estás? Un elefantito Ay Pues ya vamos avanzada Pues muchas gracias Están en el stand 619 Hasta luego Bye bye Bueno Vamos a Continuar aquí Nuestro recorrido A ver Este que están Es 617 617 Y traen Joyería Se llama ¿Cómo se llama El stand? Goldfield Gold Goldfield Goldfield Ya Bueno Bueno Muchas gracias Pues vamos a ver Que más hay aquí Andamos buscando Los 500 Vamos a ver Por donde anda Nuestra amiga Berenice Martínez Aquí Cortadores Olfa Es el 613 El stand A ver Y estos cortadores A ver Vamos a ver Hola Hola Este ¿Qué tipo de cortadores? Veo tijeras Y cortadores ¿Verdad? Tijera Super Cortador de círculos Ah ¿Faltó el corta unicel O también tienen? No Ese no lo trabajan Pues se ven muy bonitas Las tijeras Amiguita Dame un precio Las más chiquitas Están en 310 Peso esto 310 Muchas gracias Y pues los encontramos Estamos aquí en 600 En el stand 613 Estamos a sus órdenes Muchas gracias Vamos a ver aquí Donde quedan Los 500 Ya vi por donde Vamos a ver Por acá En este pasillo Aquí todavía Aquí hay sandalias Como ustedes pueden observar Aquí están nuestros amigos De Fapsicam Hola Hola Que bueno amiga Como has estado Pues aquí Que se me perdió El correo de Eli Me lo van a tener que dar Otra vez Porque vamos a hacer Una colaboración Claro que sí amiga Este Pues miren Pues miren Aquí Fapsicam La verdad Miren A mí me obsequiaron Unas muestras Son buenísimas Porque Nosotros como tejedoras El túnel carpeano Nos duele Yo al tejer esto La verdad Al tejer mis botitas Me quedó la mano Súper cansada Y con el Fapsicam La verdad Te ayuda mucho Se los recomiendo Ellos están En el stand 500 ¿Qué? 550 550 Pues Aquí estamos Aquí estamos Amiga Tus órdenes Este Promoción Todavía precio anterior Promoción A ver A ver amiguita Bueno yo me paso Como en mi casa Porque va a ser Mi casa A ver Miren El Fapsicam ¿En cuánto está? En la compra De uno De uno 150 pesos 150 A partir de mañana 160 Urpucen Que es para pacientes Con problemas Atríticos Reumáticos Los operadores Con trauma Neuropatías diabéticas Ayuda a nivelar La glucosa en sangre Protegemos Corazón Liga El cerebro De futuras enfermedades ¿Y qué precio tienen? De 700 pesos Hoy 490 490 En la compra de dos Regalamos el tercer Guau Y aparte Les dan su souvenir ¿Verdad? Les regalamos su morral Les regalamos su portadocumentos Y 50 gramos más de tratamiento En Fasicam Y en Corpucen Si se llevan uno Les regalamos su bolsa de Corpucen Y su bolsa de manualidades Ay, eso está preciosa A mí me regalaron una muy bonita La vez pasada Y me encantó Y la verdad la ocupo ¿Eh? Sí, amiga Está súper cómoda Sí, pues Después vamos a hacer una colaboración Porque les digo que se me perdió el correo Y yo les recomiendo mucho El Fasicam Para los dolores Es un gel transparente Es que no te mancha Y el Biocaps Ese es para Ahora sí que el estreñimiento Porque a veces Sufrimos de estreñimiento O de la alimentación que llevamos También Pues muchas gracias Y vamos a ver Ay, muchas gracias Ya me dieron mi Fasicam Pues Muchas gracias Chicas Y este Ahorita regreso Voy aquí enfrente A ver a mi amiga A ver Aquí está mi amiga Y colaboradora A ver Aquí está Mi amiga Berenice Martínez Ya la encontré Pues miren Ella tiene un stand Es el que ¿Qué está en este? A ver Que alguien me diga ¿Qué está en este? 509 509 509 509 Me encanta tejer Ahora sí que Así se llama Lo más novedoso Que tienen asas Ay, esas son las más nuevas Estas, ¿verdad? Sí, estas son de madera Sí, son las más nuevas Hay de madera Hay metálicas Asas de cadenas Ahora sí que está A la vanguardia Nuestra amiga ¿Y qué tienes por acá? A ver, dime De qué está Hecho este material Este es De hilo para mi Unilasa Ah, son Y también están A la venta Ya he hecho El monito O los patrones O sea, los patrones Son los que tienes a la venta Ahorita Clases de qué tienes De bolsas De todo lo que son Bolsas A coche Canastos O sea, que pueden venir Y en un día Se hacen su bolsa Aquí contigo Hasta tres bolsas Se han hecho Sí Bueno, ¿qué les parece? Miren Ella tiene la rafia A ver Vere, nos enseñas una rafia Con una te sale una bolsa O tienen que ser dos A ver Una A ver Vamos a verla A ver Y ya tiene la base Sí, bueno De este tamaño De este tamaño Con una Y el kit ¿En cuánto das Para hacer esta bolsa? Este sale en 300 En 300 Con sus asas Y todo Ajá Ya nada más ¿Esa ya la tienes Amboquillada? Sí Ya Eso ya Esa parte Bueno Pues muchas gracias Vere ¿Y en cuánto tienes la rafia? Es una rafia 100% natural Sí Y es especial Para crecer Sí Esta sale en 180 Y nos llega Una nueva presentación Que trae 100 metros más Y esta en 210 Esa ya Este Solo llegó en verde En verde Ay Qué colores tan bonitos Y miren Aquí tienen las asas O sea Si no quieres el kit completo Asas Tienes este Ahora sí que muchas cosas Por aquí Tiene trapillo de poliéster Trapillo de algodón ¿Qué más traes? Traemos el premium Que es 50% poliéster 50% algodón Traemos Este Hilaços de algodón De diferentes califes Cordón de algodón Viola de algodón El yute El hiloé Nos llegaron Nos llegaron varios colores Nuevos Del yute teñido Del delgado Yute teñido Nuevos colores Muchas gracias Berenice Pues yo veo aquí Y los cierres Que ya nada más Ay Ay Esta ya nada más Es para Más fácil Y es todo Pues qué padre Que todo esto Esta bolsa Ay También esta ya está De De rafia Y ese El kit En cuanto sale Berenice Y esta Bueno El rollo de rafia Es de 180 Y esas se tejen Con las Bases Ah Base para bolsa Y ya nada más O sea Le vendes La base para bolsa Y el asa Y las argollas Y asas son Opcionales Ahora sí Queda el que quieran O si se la quieren Hacer tejida Con la misma rafia También Bueno Muchas gracias Berenice Y aquí Enfrente de nuestra Amiga Berenice Martínez Están Los de Pinceles Rex También Con Diferentes Tipos De Grosor Y Pues Yo me despido Porque como les dije Es un pequeño recorrido Pero hay más Expositores Hasta luego Bye bye Argo 19 10 Gracias.